Y hey que tal chicos como estan el día de hoy como estan Y bueno chicos en esta ocasión les vengo trayendo un video de Free Free Fire Y bueno chicos en esta ocasión les vengo trayendo como crear salas en el Free Fire Salas privadas, salas personalizadas aquí en este juego Este video es para aquellas personas que apenas van iniciando en el Free Fire Y no saben como crear una sala y esas cosas Así que vas a saber en este video Y bueno chicos si tampoco sabes como conseguir salas Dime en los comentarios yo para crear un próximo video de como conseguir hasta 70 salas gratis Y bueno chicos deja tu like una meta de 15 likes en este video Suscríbete si eres nuevo y comparte este video con tus amigos para llegar a mas publicado que re Ya les digo este video es para personas que apenas estan iniciando en el Free Fire Y no saben como crear una sala, una sala personalizada Una sala personalizada con balas ilimitadas o con salto mas rapido O correr rapido si no sabes crear una sala si vas a saber en este video Así que quédate a ver este video Bueno chicos lo que tienes que hacer es pues a crear una sala Que se crea la sala si la apretas aquí donde esta modo clasico Ahí la apretas ahí y aquí dice sala y entrenamiento Vamos a apretarle a sala y aquí están las salas que están creadas también en todo Free Fire En todo USA brother Y acá vamos a apretarle en crear salas Si tienes salas mire si tienes salas como yo tengo ahorita dos salas Vamos a apretarle en crear sala ok Sabes si quieres tener si quieres que traiga un video deja tu like una meta de 15 likes De como conseguir hasta 70 salas gratis para tu Free Fire Y pues vamos a crear sala Apretamos en crear sala y aquí va a estar la sala que vamos a crear para jugar con nuestros amigos O cosas así brother Hay modo clasico a Purgatorio, Kalahari, Bermuda, Ráfaga, Purgatorio, Ráfaga, Kalahari, Ráfaga Y Bermuda Hay muchos modos muchos modos en creando salas ok Vamos a primero crear en modo clasico y en duelo de escuadras Porque mucha gente busca duelo de escuadras Y bueno chicos ahora si vamos a empezar a crear sala Ya sabes tienes que poner un nombre que no sea muy típico Vamos a poner Algo así, algo así, un nombre así XXD Este es el nombre de nuestra sala Nombre de sala ok Contraseña ya sabes no tiene que ser muy típica Contraseña así, 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 así Ok vamos aquí a ponerle en modo Ahí solo, duo y escuadras Ahí vas a ver como tú quieras poner tu sala Nosotros vamos a ponerla en solo Vamos para enseñarles aquí Le puedes poner en duo o escuadra Como te veas, como tú veas crack Y lista de suministros Lista, no, lista de ese Suministros Sí, 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 sí Clásico, granada Aquí, esto es para lo que Si quieres ir a pura granada Si quieres a pura francotirador O solamente a pistola Vamos a poner, vamos déjala en clásico Si quieres agarrar, si quieres agarrar todas las armas Ok Pero si quieres probar otras cosas Pues aquí está solo francotirador Y esas cosas Para aquí, número de jugadores Este es el número de jugadores Que va a estar en la partida Puedes ponerle 20, 30 o 49 O 48, perdón Vamos a ponerle en 20 o en 30 Como tú veas, como tú veas los jugadores que van a entrar a tu sala Claro que sí El EP, el EP Este es el EP Que es la vida Vamos a ponerla en 500 Mucha gente la juega en 500 Ok Mucha gente la juega en 500 Porque es más divertido Puede decirse Así que pues déjala en 500 En 500 200 O 50 O 1 Ok Esto es la vida Esto es la vida que tienes en el juego Ok Velocidad de movimiento Velocidad de movimiento La ponemos en 100 Es normal Vamos a 50 Es menos creo Así que pues Si le quieres poner más velocidad de movimiento Es para que cuando vayas corriendo Te sientas más rápido Y esas cosas Espectear Espectear sí o no Como tú veas Espectear no Yo lo voy a ponerle en sí Para que haya gente expecteando Municiones ilimitadas Aquí es para que no se te acaben las balas Si la tienes en sí Se te van a acabar las balas Si la tienes en no No se te van a acabar las balas Ok Esta es munición ilimitada O sea que va a haber paredes ilimitadas Va a haber balas ilimitadas Granadas ilimitadas Así que vas a poner en no Si no quieres tener Si no quieres que se te acaben Ok Aditamentos Aditamentos Aquí es el aditamento de la arma El astil La culapa El silenciador Y todas estas cosas Si quieres tenerla La pones en sí Ok Habilidad de personaje Habilidad de personaje Esa es la habilidad Que tienen tus personajes Como el de El arbusto Como el de El del chaleco Como el de alok Y todas esas cosas Si no quieres que se usen La prestas en sí O en no Si no quieres que se usen Espectadores Espectadores Aquí son los espectadores De la sala Vamos a ponerla en 16 O 8 O 6 Como tú veas Como tú veas Los espectadores Que quieran que estés En tu sala Ok LP Este es el de longuito Vamos a ponerla en 200 En del 200 Ok Altura de salto Altura de salto Es lo que saltas El 100 es normal 200 es más Y 400 es mucho más Ok Aquí está mejor en normal Prima Noche o día Noche o día Aquí se ve chido de noche Así que vamos a dejarla En noche Daño de caída Daño de caída La ponemos en sí Eyedrops Si quieres que caigan Los eyedrops En el mapa Como el avioncito Que deja los eyedrops Esas cosas Ok Vehículos Si quieres tener vehículos En tu sala Le pones sí o no Ya ves que a mucha gente No le gustan los vehículos Así que le vas a poner En no Como tú veas Y esta es la forma De crear una sala Ya que tenga la sala Personalizada Y todo eso Para tu gusto La apretas en confirmar Y la sala Se va a crear Yo no la apreto Porque voy a enseñarles Otro El otro método De modo de duelo de escuadras De duelo de escuadras Que también mucha gente Lo busca Así que pues Vamos a empezar En duelo de escuadras Vamos a dejarlo así Ahora Una contaseña Que no la tenga mucha gente Y ahora tienes La contraseña Que no la tenga mucha gente Y en modo Nomás en duelo de escuadras Claro que nomás hay Escuadra Así que vamos a dejarle En escuadra Crack Lista de suministros Lista de suministros Aquí es para Modo competitivo Modo maníaco Modo maníaco Crack Que no es tan bueno Cambia las armas Y cambia un poquito El diseño Así que pues Modo maníaco No me gusta tanto Si quieres dejarle Modo competitivo Está bien Ok Pero el modo maníaco Cambia las armas Se pone la arma La G18 Y varias armas Cambian en modo maníaco En rondas 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 Vamos a ponerle 9 rondas Entre más rondas Mejor en este modo Créeme Antes se podían poner Se podían poner Como 13 rondas Pero ya cambió Y ahora se pone 9 rondas Ok Número de jugadores Número de jugadores Aquí claramente son 8 4 de un equipo Y 4 de otro equipo Ok EPE Este es la vida que tienes Aquí también puedes cambiar la vida La puedes dejar en 1 En 50 O en 500 Créame que en 500 Es más chido Y más divertido Velocidad de movimiento Velocidad de movimiento Esta es la velocidad Que te vas a mover en la sala La puedes poner en 100 En 50 O en 125 Aquí no cambia muchísimo La velocidad de movimiento Pero tú verla Tú verla Poniendo a tu gusto Espectador Si quieres tener espectadores En la sala Si o no Como tú veas Ok Municiones ilimitadas Claramente Esta es la Para que no se atacaran las balas Para que no se atacaran las paredes Para que tengas paredes infinitas Ok Vamos a dejarla en no Para tener muchas paredes infinitas Y se vuelva más freaky Este modo Aditamentos Aquí están los aditamentos Le pones en sí o en no Como tú veas Ok Aditamentos Habilidad del personaje Habilidad del personaje Le pones en sí o no Esto para que se te vea la habilidad del personaje Y te funcione a lock Y otras cosas Ok Le dejamos en sí No sé decir moneda Esa cosa Pero bueno Esta es la moneda Esta es la moneda Puedes tener 500 de moneda Que es lo normal O 1500 Empezando con 1500 de monedas Y puedes comprar las monedas Con 1500 y esas cosas Ok Si la que dejas en normal Es lo normal de las partidas Pero si quieres ponerla más freaky Ponla en 1500 Para que te compres armas pros Al inicio de la partida Espectadores Espectadores Déjalo en 16 O en 8 O en 6 O en 4 O en 2 O en 1 Como tú veas EPE EPE Este es el EPE Que le puedes poner en 50 O en 200 Vamos a dejarlo en 200 Y altura de salto Esta es la altura de salto La altura que puedes saltar La dejas en 100 Que es normal 200 que sube más Y 400 que sube más Ok Yo la dejo en 200 normal Clima 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 La dejamos en noche La dejamos en noche Daño de caída Daño de caída Aquí es el daño de caída Si te caes Y no te haces daño Pues tú veas La vamos a dejar en sí Para que se digan daño Y pues no sé Y hay drops Claramente en duelo de escuadras No caen hay drops Así que la dejamos en no Y vehículos 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 en no Porque no hay vehículos En duelo de escuadras Y así es la forma De crear sala Chicos Ya no me la aprietas En confirmar Y tu sala será creada Para jugar con tus amigos Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video De como crear salas Si eres nuevo Pues aquí ya supiste En este video Como crear una sala Personalizada Suscríbete Si eres nuevo Comparte este video Con tus amigos Y comenta Que te pareció este video Los vemos En un siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!